Te preguntaba antes del corte si va a ser candidato a Intendente Moreno. Bueno, estamos viendo, porque nosotros venimos trabajando con un grupo del socialismo, con Carlos López, que fue nuestro candidato a Intendente la vez pasada, y concejal que termina ahora. Con seguridad vamos a estar, vamos a elevar un proyecto. Moreno tiene muchísimos problemas. Hay que cambiar, Moreno, desde una figura de descentralización, planificación... Decime los tres principales problemas. Falta de planeamiento, exceso de personal que no trabaja, porque hay muchísimas cosas para hacer, pero no trabajan, y un Intendente que a partir de su negocio espurio con el tema de la basura, para abajo permite y habilita a otro tipo de picardías que perjudican totalmente a la comunidad. Vos entras a Moreno y realmente no tiene nada que ver la entrada de Moreno con la entrada de Marlo, con la entrada de General Rodríguez, con la entrada de San Miguel o con la entrada de José C. Paz. Claramente es un instinto golpeado. Yo, esto nos da tristeza. Hoy en día... ¿Cuántos habitantes tiene Moreno? Moreno está pasando los 500.000 habitantes, creció un padrón en 10 años, tenía 220.000 electores en el 2003, pasó a tener 308.000 en el 2013. Toda población, poca ciudadanía de Moreno. Toda la población es un pedacito country y una enorme proporción del sector más popular que usufructa de alguna manera o ocupa tierras o compra tierras muy baratas. Bueno, tomamos el compromiso de invitarte entonces ya para que hagas esa razón. ¿Cuál es tu proyecto para Moreno? El proyecto para Moreno. Y nosotros en esto como socialismo tenemos todo un sentido de la planificación. Juan Mejusto decía, manos limpias y minas cortas. Gracias por haber venido, Ricardo. Gracias a usted. Gracias.